La Corporación Autónoma Regional del Cesar Corpo Cesar empezará una respectiva demanda en contra de la Administración Local y la Empresa de Servicios Públicos en Dupar por el vertimiento de aguas residuales que por muchos años vienen haciendo las viviendas ubicadas a orillas de la sequía Las Mercedes, lo que ha provocado una contaminación ambiental a este importante recurso hídrico que tiene Valle de Upar. Vamos a ordenar desde la oficina jurídica de la Corporación que se abra una investigación por todos estos vertimientos que muchos habitantes de la ciudad, que muchas casas que están alrededor de esta sequía están haciendo sobre la misma y están generando problemas de contaminación. El funcionario también hizo un llamado a la comunidad a tener más sentido de pertenencia con la sequía Las Mercedes, donde ellos mismos se pueden beneficiar. Definitivamente sin conciencia ambiental, sin educación ambiental es muy difícil hacer gestión ambiental y conservar estos ecosistemas. Este importante afluente cruza gran parte de Valle de Upar, creando un atractivo ecológico y sirve de hábitat para muchas especies, pero por la poca cultura ciudadana se encuentra prácticamente convertido en un alcantarillado fluvial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!